A llevarle buenos augurios a la gente, cosas positivas, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves, hoy no es lunes, hoy no es lunes, hay gente que no sabe qué día es hoy, ni dónde están, ni quiénes son los compañeros de trabajo orinados, pero bueno, ya iniciamos. El cable aparecía hoy, pedimos disculpas por eso, porque poco o mucho ya tenemos un público que, bueno, que nos espera. Mantiene ahí la expectativa. Teleoyentes, porque nos miran, nos escuchan, como usted quiera, pero tuvimos un programita técnico como en cualquier plataforma digital, televisiva, no importa. Pero estamos aquí, en el corto tiempo que tenemos, vamos a hablar de varios temas que tenemos que desglosar. Pero vamos a arrancar con las cinco claves, ¿cómo fue? Mira, hay muchos puntos. Vamos a darle a tres claves. Vamos a tres. No, hay, tú sabes que en República Dominicana en este año 2020, igual que cualquier país, igual que cualquier punto, gente, humanidad, hay cosas y expectativas para un nuevo año, aunque es un año que es mental, o sea, ¿Cómo que mental? Sí, un periodo mental, porque simplemente tú puedes hacer todo lo que quieras desde agosto a agosto, pero comúnmente uno dice, bueno, en enero es que voy a comenzar. Por ejemplo, hoy. Yo era que la diéste el 22 de diciembre. El 22 de diciembre. Y la rompí 24 y 31 solamente. Eso te iba a preguntar. No solamente, la rompí solamente. Ya, y seguiste. Yo no tengo que esperar enero. Yo comencé el gimnasio en diciembre y lo paré al otro día. No he vuelto. No he vuelto, pero ya este año ya hay que iniciarlo. Mucha gente comienza. La cuestión es que, bueno, son ciclos que, en este caso, este año, que es bisiesto, 366 días. O sea, tenemos una oportunidad más, un día más para hacer mental. A la franca, porque en febrero tenemos 29. 29 días, exacto. ¿A qué tiempo que se ve esto? Cuatro años, cada cuatro años. Este año es bisiesto. O sea, que si usted quería más tiempo, este año lo tiene. Pero ya tú mencionaste el cuatro. Entonces, déjame yo hablar de lo que pasó. Porque tú eres esperado por mencionar ese tema. Espérate. En este año, entonces, la República Dominicana tiene un reto político principalmente. Tiene retos en salud, tiene retos en economía, un presupuesto de casi mil millones de pesos que tiene que buscar, que tiene que recopilar. O sea, los dominicanos vamos a tener que buscar mil millones de pesos. Y nos van a bajar los impuestos. Pero tú no estás oyendo que el presupuesto es más alto. Obviamente, el presupuesto cada año se eleva con un presupuesto de casi mil millones de pesos. Es decir, lo que la República Dominicana tiene que buscar para poder resolver, para poder llevarle la cantidad que necesita cada ministerio, cada dirección. Y así hay gente que quiere que el PRM, el Partido Blanco, sea gobierno, cuando todavía a la fecha estamos pagando la deuda que dejó Hipólito Mejía. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero a la fecha... Fue un rebú. Porque el dólar está a 53 ahora, pero la cosa ha aumentado. Y como quiera está alto. Pero tú me estás diciendo... Pero en ese tiempo que había menos dinero, el dólar a 50. Y había que llenar el tanque de gasolina los viernes, porque el sábado y domingo no había combustible, porque no había combustible. Y no se sabía... Era Venezuela que estaba pasando aquí en este país. Y no se sabía cuándo iba a subir el dólar, cuánto iba a subir, cuánto iba a bajar. Así quieren que el PRM venga. Mira, en ese punto no se puede hablar porque realmente... Yo sí hablo de eso. Realmente ha habido un desastre. Es el penco que va. Ha habido un desastre. Ah, no, pero tú viniste a hacer política, ¿fue? No, yo soy del penco. No, espérate, vamos. Yo soy... Yo soy peledeísta. Yo soy del penco. O sea, usted lo que usted quiera, pero si yo no soy... Yo no soy de ninguno. Yo no recibo... Se le respeta a usted. Entonces, déjeme... Oye, 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 mi seguidora, oye, de que el mejor presidente fue Hipólito Magín. A mínimo tú trabajabas con él. No, tampoco así, tampoco así. Ahora, en el caso del PRM, PRD, PLD, los tres partidos, yo te voy a decir algo, todos los partidos en el país son... La gente no le tiene confianza a los partidos. Cada vez, y hace un tiempecito estuve leyendo un trabajo, cada vez más los dominicanos le tienen menos confianza a los partidos políticos. Hay menos arraigo a los partidos políticos por el desastre que se ha hecho. Por ejemplo, en el caso... Papito Cruz... Me sacaste... Papito, está ahí el cito. No, este, que el PLD... Sí, Papito Cruz va a ser alcalde. Entonces, déjame terminar. Agárame. Entonces, cada vez más, la República Dominicana, los dominicanos, y obviamente los jóvenes, ya no tienen, no le importan los partidos prácticamente. Votan por uno, por un candidato, que es un amigo, o alguien que a veces creen que podría llevar un cambio, pero no necesariamente por ese arraigo. Y los partidos políticos deberían estar atentos a eso. Los partidos políticos ahora, en esta generación política, y me voy a quitar esto porque me acordaste un tema que quería plantear hace tiempo. Se está llenando de nuevos talentos y talentos jóvenes que pueden cambiar la visión de algunos partidos políticos, de algunos políticos que también se ha ganado la mala fe del dominicano. Bueno, incluyendo la incursión a la política, por ejemplo, de nuevos candidatos. Estaba Maury del PLD, Jairis Quiquierdo, mi hermano Angel de Jesús, que es asistente de la gobernadora Ana María Domínguez, Ebrai Vargas, comunicador, y también candidato y seguro reidor. Sí, sí. Víctor Fadula, en su momento, en el 16, cuando se lanzó como político, ahora viene el rojo. Está Emelita Veras, que pertenece a lo de Cachicha. Está Wilson también, que pertenece a lo de Cachicha. Que aunque algunos no van a llegar, pero por lo menos tienen la intención y son jóvenes candidatos y han sido los partidos que han traído la nueva generación para acá. En el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, hay muchos jóvenes. Yo soy leonelista, y lo he dicho a carta cabal y lo digo a boca llena, pero yo entiendo que Leonel no debía ir. Pero como yo soy leonelista y él se la hizo bueno, pues se le apoyó. Pero yo creo que aún siendo partidario, comprensivo, comparto sus ideales políticas y admito el crecimiento que tuvo el país en una gran parte en los periodos que él estuvo, yo creo que él lo debió ir. Ya ahora es malo. No, como mercadólogo de profesión, no compartía cuando él decía, para terminar de hacer. Si usted no hizo en tres periodos, no va a ser en un cuarto. Pero repito, se lanzó y se le apoyó. Ahora, sin ser bocina, sin ser peledeísta, estamos hablando de dos caras nuevas. Luis Abinader, Gonzalo Castillo. Pero el PRM todavía tiene una trifulca interna que viene arrastrando desde el PRD. Aparte de que Luis Abinader ha sido siempre de una familia de dinero, pero ha sido más empresario que político. Ha sido más adinerado que de venir de pobreza como el candidato Gonzalo Castillo. No ha hecho nada por el país todavía que en su momento el ministro, cuando fue de Obras Públicas Gonzalo Castillo, sí llegó a hacer. Pero ese no es el tema. Lo que quiero decir es que la política está creciendo. Cuestionable en cuanto a presupuesto, cuestionable en cuanto a asignaciones, pero hizo el exministro de Obras Públicas. Eso lo dijo usted. No, pero es cuestionable. Hay un trabajo que hizo Alicia Ortega que nadie ha dicho nada. Hay un trabajo que hizo Alicia Ortega sobre las asignaciones de carreteras y nadie ha dicho nada. No se ha levantado nadie del gobierno. ¿Cómo que no me meta y a quién se lo voy a dejar? Pero usted es procurador ahora que ella... No, comunicador, periodista. Por eso mismo no era procurador. Lo que pasa es que tú vienes y resalta el trabajo. Y dónde está la parte de investigación, la parte de... ¿Tú tenías una novia para allá, para la herradura? Hace tiempo. Para la herradura. ¿Y tú que pasabas diario por el puente, hermano Patiño, que se estaba cayendo? ¿Cuándo tú has visto que eso se remodelaba? Eso fue Gonzalo Castillo. Eso fue Gonzalo Castillo. Bien, pero también se han hecho trabajos, y se pueden resaltar muchos, en el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, también yo necesito que se aclare las asignaciones irregulares de asfaltado de muchas carreteras en el país. Señores, tenemos un procurador aquí en Cachicha, mi hermano es abierta a ver a... Un comunicador, un periodista. Procurador de la República Dominicana está... Si yo fuera el procurador, le cayera atrás muchos casos. A de Andino Peña le cayera atrás, que de Leonel le cayera atrás a esas asignaciones del Ministerio de Obras Públicas. ¿Con quién es que tú estás? Tú no estás con Leonel, está con Gonzalo. ¿Con quién es que tú estás? Yo no soy periodista. Yo no estoy con ninguno. Yo soy periodista, de la gente, del pueblo. Cuando haya que levantarse y salir caminando con una pancarta para cualquier lugar donde sea, se hace. ¿Como periodista que usted es? Entonces, yo tengo que resaltar lo bueno. Yo resalto lo bueno de cualquier ministerio, porque a mí no me interesa acabar. A mí lo que me interesa es que, si hay, ok, hay algo bueno. Pero también aclárame esto, fulanito. Tú como, si tú fueras candidato. Porque son cuartos de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!